Comunicación con nuestro analista Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de saludarte nuevamente. Bueno, sabíamos que Pedro Sánchez mentía, pero lo que nos ha sorprendido es que les hace trampas hasta a sus propios socios. ¿Qué le parece? Bueno, es lo normal entre esta gente. Mira, todos se engañan entre sí, quieren engañar a todo el mundo todo el tiempo. Pero finalmente, como decía Lincoln, nadie puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y esto se está ya esencialmente nivelando. A mí me parece que este problema se resume en que si las Naciones Unidas, por ejemplo, tienen seis lenguas oficiales, estos señores quieren hacer una especie de Naciones Unidas en España, que haya seis lenguas que se difundan igualmente en las películas y que se traduzcan las películas. Por ejemplo, recuerda que el aranés, según entiendo yo, que es una lengua que hablan 2.800 personas en España, pues puedes imaginar a Netflix o a HBO traduciendo al aranés una película. O sea, a mí me parece esto absolutamente demencial. Pero lo más demencial es la ignorancia de estos tipos. España no puede legislar contra, digamos, contra el sentido común, contra la extraterritorialidad. Estas empresas, que simplemente están por fuera de Europa y la legislación española no las puede alcanzar. O sea, que era una promesa imposible. Pero es que se mienten permanentemente entre ellos. Recuerda, es que, o sea, los ejemplos son múltiples. Pero bueno, a mí me encanta que estén peleando entre ellos porque mientras más peleen, más rápido se desbarata este gobierno. Pero lo que llama la atención es que Pedro Sánchez está dispuesto a prometer cualquier cosa, aunque sea un imposible, simplemente para conseguir el apoyo de los votos que necesita. Claro, porque Pedro Sánchez sabe un poquitico más que todos los ignorantes que lo acompañan. Entonces hizo uso de esto para engañarlos y que le aprueben lo que le tengan que aprobar con tal de salirse con la suya. Pero evidentemente, pues es una promesa absolutamente imposible de cumplir. ¿Usted cree que se puede mantener en el poder un presidente que se caracteriza porque cada vez que habla es para decirnos una mentira? No se puede mantener en el poder todo el tiempo. Nuevamente, porque finalmente hasta los propios socialistas se están dando cuenta de que este gobierno está compuesto, constituido por una panda de ineptos, el principal de los cuales es el señor Sánchez, pero adicionalmente con el San Benito de que es un mentiroso de toda la barba y no le importa mentir a quien sea para salirse con la suya. De manera pues que eventualmente esto lo está alcanzando, esta mala fama. Aquí se ven las encuestas, evidentemente. ¿Y usted cree que con esta manera de actuar Pedro Sánchez conseguirá agotar la legislatura? Yo no creo. Yo creo que se va a tener que llamar a elecciones anticipadas. Bueno, pues a ver si tiene usted razón. Don Pablo Victoria, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un saludo. Don Rubén.